No bajo ni con patas, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Pará, 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 dinero Mándale cumbia pa' los turros Esto va pa' los turros y la gata fina Esta noche se pican las clandestinas Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien las manos los que se bancan la gira No tomo chando, me sirve el Federico Todos los pibitos fumando del rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece mi libro Andamo' en el trucho y le parto la crucha Roteando el empresario con la ropa tucha Como no tengo guacha, me busco la tuya A ella cuchicucia, vos para la cucha A donde me critican, donde más me escuchan Como llegó el pecado, yo no estoy con pucha Les dice que fue de la mía y te echa mucha La beta la afrontía, pero no escucha Ya al gendarme lo tengo contando la paca Guacha se regala siempre por una petaca En el barrio lebrón por la chapa y no son policiacas En el barrio lebrón por la latina Fernandito no nos casa por el pecan Que nos roncan y nos arrancan Cantran, se desbocan y nos pancan Cantran, como emponjamos de China Matando fantasma, como pac Es que la chiche jugué con la piel del chiche Se me entona con un blister en la teta Huerta brisa, ella quiere con la chiche Jugué con la piel del chiche Vos permites con los pibes que tu novio es un caniche Soy el burro, el matata, tu guacha baja Más cuando se cabe a pasiva, pa' la hoja Ya mueve todo lo que tiene eso Se me viene para arriba, para abajo Suavecito y descontente No bajo ni con patas, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la bella con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tam, tam, tamo chelo Viñerito Mantuzzi en un vento De cómo terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas, tamo chelo Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Calete Maxi Baby Yeah, yeah Es el Capi Riberos Tu reo mi rinco Y de Florencio Varela Y de Florencio Varela